Este, es el perro del día. Parece ser, un husky siberiano, o de una raza similar. Pero, el lugar donde se encuentra, lejos está, de las planícies siberianas, o de las tundras, del Ártico, donde muchas veces, imaginamos a este tipo de perro. El perro, está en la naturaleza, si, pero en una zona montañosa, montañosa y verde, llena de árboles y pastos. En este lugar, el perro ha recorrido, un largo, largo camino. Su boca abierta, y su lengua jadeante, pueden indicar, que está cansado, acalorado, agitado por el duro ascenso. Pero, esto no es, un impedimento. No se detiene. Este perro, está listo para continuar. Listo para ir, más allá. Quizás, su espíritu lobuno, salga a la superficie, al estar en este escenario más salvaje. Y esto, es algo que le dé, más fuerzas, que le dé ímpetu, para continuar la marcha. Puede que sea, solamente lealtad a su dueño, quien tampoco, se detiene. Lo más probable, es que no sea, solo una cosa, sino todas ellas, lo que empuja a este perro, a nunca abandonar el camino. Buen trabajo, perro. Eres, un ejemplo para todos. Este, es el perro del día. Me encanta, 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 el perro del día. Gracias por ver el video.